El sonido de la cafetera goteando en la cocina resonaba en mis oídos, mientras observaba la expresión sorprendida en el rostro de mi tío. Sus ojos se encontraron con los míos, y pude percibir la chispa inesperada que mi escote había encendido en él. El silencio se volvió tangible, y el aroma del café recién hecho se entremezclaba con la tensión, creando una atmósfera embriagadora. Pero a medida que el vapor ascendía, también ascendían las dudas en mi mente. Él era el esposo de la hermana de mi padre, una conexión familiar que debía ser inviolable. Mis pensamientos se debatían entre la exaltación prohibida y la conciencia que intentaba imponerse. El tintineo de la cuchara contra la taza cortó el silencio, un eco metálico que resonaba en mi conciencia. Tomé una bocanada de aire, decidida a dejar atrás este juego peligroso. Me sacudí la cabeza como intentando despejar la neblina que nublaba mi juicio. No está bien lo que estoy haciendo, susurré para mí misma, aunque el sonido de mis propias palabras resonó extrañamente fuerte en mis oídos. Pero por otro lado no podía olvidar lo que había visto. Mi tío tiene una herramienta bárbara y eso también despertó en mí la necesidad de hacer uso de ella. Aunque la lucha en mi interior se intensificaba, terminé haciendo lo que para muchos, bueno ya verás tú más adelante quien ganó la batalla. Me alejé de la cafetera, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies. Las sombras se alargaban en la cocina, simbolizando la oscuridad creciente en mi propia conciencia. Mi tía, una mujer de mirada aguda y sabia experiencia, observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Con su voz suave pero firme, dijo, cariño ese vestido es precioso, pero no crees que es un poco sugerente. Debería esta parte un poco más querida. La elegancia y la modestia siempre son la clave. Yo con una medio sonrisa asentí con la cabeza. Sin embargo, algo en la mirada de mi tía sugirió que sus palabras iban más allá de la simple preocupación por la moda. Mi tío un señor de facciones apacibles que hasta ese momento se había portado como un caballero. No pudo resistirse y sus ojos se desviaron hacia mi figura, y mi tía captó un destello de deseo en su mirada. Era como si mi tía sintiera un nudo en el estómago, mientras observaba como los ojos de su esposo se perdían en los pliegues sugerentes de mi vestido. Mi tío, con una sonrisa forzada, intentó calmar la situación con palabras que sonaban huecas. No pasa nada, dijo, sin embargo sus ojos contradecían sus palabras. Su mirada observaba con inquietud, como si estuvieran atrapados en un dilema del cual no podía escapar. Sabes, porque mejor no te sientas y desayunas, porque se te puede enfriar la comida, finalizo mi tío y se sentó. La primera vez que fui a espiar a la habitación de mis tíos fue por casualidad, pero ahora se me había vuelto una necesidad insaciable. Quería descubrir qué pasaba tras esas puertas cerradas con tanto celo. Así me aventuré sigilosa por el pasillo, tratando de hacer el menor ruido posible, como un ladrón de secretos. Llegué a la puerta de su santuario personal y me detuve. Con el oído pegado a la madera, escuché susurros que flotaban en el aire como melodías prohibidas. La voz de mi tía, con un tono de reproche, rompía el silencio. ¿Crees que no te vi? ¿Qué te pasa a ti? No es correcto la forma en que veías a mi sobrina. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba esas palabras, sonidos que se convertían como un grato perfume a mis sentidos. Pues era como si en lo más profundo de mi ser deseara esa reacción entre ellos. La respuesta de mi tío, entrecortada y llena de negación, se filtró por la rendija de la puerta. Pero si yo no la estaba viendo para nada. No me vengas con esas mentiras sin fundamento, porque yo vi como tus ojos brillaban viéndola. Mi tío, visiblemente molesto, se defendió con vehemencia. Si yo ni siquiera estoy haciendo nada. ¿Por qué me culpas de algo que no estoy haciendo? Recuerda que quien la trajo a la casa fuiste tú. Las palabras fluyeron entre ellos como flechas envenenadas, cargadas de un misterioso drama que escapaba a mi comprensión. De repente, mi tío decidido a poner fin a la confrontación. ¿Sabes qué? Mejor me voy a bañar. Iré al baño de huéspedes para no estar en esta habitación, que me parece que ésta llenó de confusión. La tensión en la habitación se volvió tangible, como si el espacio mismo estuviera impregnado de secretos oscuros. Antes de ser descubierta, me alejé rápidamente, dejando que la puerta de sus misterios se cerrara tras de mí. Las palabras resonaban en mi mente como ecos distorsionados, alimentando mi curiosidad y encendiendo la llama de la intriga. Me envolví en una toalla para ir a ducharme, y mientras la suavidad del tejido rozando mi piel, pensaba en que allí estaba mi tío. Pues escuché claramente que iría al baño de huéspedes. Era una mañana tranquila seguramente en todos los hogares vecinos, pero no lo era en el mío. El pasillo se extendía ante mí, iluminado por la luz tenue de una lámpara antigua. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la casa, y el suelo de madera crujía suavemente bajo mis pies. A medida que me acercaba al baño, mi corazón parecía tener vida propia, latiendo con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Mi razón me preguntaba insistentemente, ¿qué crees que estás haciendo? Pero yo hacía oídos sordos a sus preguntas. La toalla se aferraba a mí, como si fuera un escudo frágil contra lo desconocido que aguardaba tras la puerta cerrada. Apenas a unos cuantos pasos del baño estaba, cuando la voz de mi tía rompió el silencio. —¡Jeje! ¿A dónde vas? —llamó desde la penumbra del pasillo. —Espera un momento, parece que tu tío está allí. Mis oídos captaron cada palabra, y mi corazón pareció detenerse por un instante. Un nudo se formó en mi garganta, y me quedé paralizada en el umbral. La toalla se aflojó ligeramente en mis manos. —Ven, quiero hablar un momento contigo —insistió mi tía. Dejé escapar un suspiro contenido y le dije, no sabía que usaban ustedes también el baño de los huéspedes. Mi tía me llevó a la habitación, pero mi mente seguía atormentada. La habitación resonaba con un tenso silencio roto únicamente por el crujir del reloj de pared que marcaba cada segundo con precisión implacable. Mis ojos se encontraron con los de mi sobrina, y en ese instante supe que debía ponerle fin a esta farsa que amenazaba con desmoronar mi hogar. —Quiero que tomes tus cosas —le dije con voz firme, aunque mi corazón latía con una mezcla de dolor y decepción. Los objetos cotidianos en la habitación parecían cobrar vida propia, como testigos silenciosos de una historia que se desplegaba ante mis ojos. El suave tintineo de las llaves resonaba en mi mano mientras le explicaba la necesidad de que regresara a la casa de sus padres. —Hoy mismo te llevaré, porque me estoy convirtiendo en cómplice tuya al tenerte aquí —confesé sintiendo el peso de la verdad en mis palabras. El susurro del viento en la ventana se sumaba a la tensión creciente en la habitación. —Analizando la situación creo con firmeza de que tu padre tiene toda la razón en quitarte todos tus privilegios. Pues no es correcto que te hayas metido con el marido de tu hermana. Pero tía tú sabes que mi padre no quiere ni verme en pintura, que me va a estar dejando entrar a la casa. Lo sé, pero no puedo hacer nada más por ti. Déjame unos días más mientras consigo un lugar. Su rostro suplicante me arrugó el corazón, pero me mantuve firme por mi propio bien. Si fueras tú que hubieras hecho, porque ahora yo siento que me porté incomprensible con ella, a veces pienso que quizá fue solo por celos. En la descripción de este relato, te dejo la primera parte de la historia. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que has sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.